Hola a todos. Hola a todos. Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en salud. Ante todo, agradecerles mucho a todos los presentes por participar de este conversatorio de educación digital. Me presento, yo soy Kevin Aragonés. Soy representante de Gran Micro, socio y negocio del equipo de Réplica, quienes son los que nos van a acompañar en esta sesión. Vamos a aprender mucho en esta mañana, en esta hora. Agradecerles nuevamente por el espacio compartido. Y nada, le doy el pase al equipo de Réplica para poder empezar. Muchas gracias. Antes de eso, a los que están ingresando, no se olviden de inscribirse en el formulario. ¿Sí? Muy agradecido con todos. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que también les esté yendo muy bien. Gracias, Kevin, por el pase. Bueno, muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Carlos Huertas. Soy consultor de soluciones cloud en la empresa Réplica. Y aquí también nos está acompañando mi compañera Andrea Chang, que ella es Pro Manager Microsoft en Réplica. Y lo que tenemos el día de hoy es un conversatorio con dos personas muy interesantes, que son nuestros panelistas invitados. Primero presentamos a Cecilia Marín. Ella es coordinadora académica de la carrera de Ingeniería de Sistemas en USIL. No sé si estás por ahí, Cecilia. Sí. Ahí está. Justo, ¿qué tal? Sí, gracias. A veces es Carlos. Ok. Buen día. Gracias por la presentación. Sí, soy coordinadora académica de la carrera de Sistemas de Información e Ingeniería de Software. Y bueno, gracias por la invitación. Esperemos que esta mañana sea producida, comentando un poco cómo es que estamos manejando el aula digital, el entorno en modalidad virtual que estamos manejando durante todo este año y los retos que hemos ido enfrentando. Sí, gracias. Excelente. Ok. Y aquí también tenemos a Luis Cardó. ¿Estás por allí, Luis? Luis Cardó es gerente general del Grupo EducaD, que es de la Universidad Científica del Sur y CICE. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días a todos. Y siguiendo tus palabras, ojalá sea interesante la conversación que vamos a tener. Sí, de hecho, ahí tenemos preparado unas cuantas preguntitas. Y que esperamos podamos resolverlas. Ok. Perfecto. Entonces, la idea del día de hoy es poder conocer y poder mostrar cuál es la situación actual de la educación digital. Justo que ahorita, en estos tiempos, que ya sabíamos que muchas de nuestras instituciones ya estaban pasando las clases remotas, sin embargo, no se tenía contemplado que iba a hacerse prácticamente todo en tiempo récord, debido a la pandemia. Y la tecnología, entonces, ha jugado un rol importantísimo en todo el sector educativo. Entonces, ahora vamos con la primera pregunta para ambos. ¿Creen que las instituciones educativas estuvieron preparadas para afrontar este manejo de las clases virtuales, y es más, las clases virtuales tanto teóricas como prácticas? Bueno, puedo iniciar. Bueno, en el caso de UCIL ya se manejaba, bueno, en el 2018 se contaba ya con lo que es el Digital Learning Factory, ¿no? Es todo una infraestructura que está equipada para ya gestionar el tema de clases e-learning y b-learning, ¿no? Entonces, ya desde hace más o menos dos años empezaron a virtualizarse muchos de los cursos core de cada carrera, ¿no? Entonces, teníamos esta experiencia más que todo por los alumnos de intercambio, ¿no? Por los temas horarios, entonces ellos podían manejar cursos e-learning o b-learning ya con material en línea, ¿no? Y esos materiales virtualizados. Después también, un año atrás, desde el 2019, empezamos a trabajar las horas de reforzamiento académico con videos. Entonces, lo que trabajábamos era la videoconferencia a través de Canva, ¿no? Con la herramienta de Blackboard Collaborate y los profesores ya fuimos, ¿no? Un poco involucrándonos y me hago participa porque también soy docente, ¿no? Fuimos involucrándonos en el entorno de videoconferencia. Entonces, ya manejábamos, ¿no? No a un 100%, pero a un 70, 80% estas herramientas. Ese año, bueno, con este tema de la pandemia, UCIL también respondió rápidamente a empezar, ¿no? Nosotros no paralizamos en ningún momento las clases. Iniciamos en la fecha programada en marzo y, bueno, sí, algunos cursos por su naturaleza propia que sí necesitaban laboratorios, por ejemplo, en química, en las carreras de arquitectura, ¿no? Entonces, gastronomía, por ejemplo, sí tuvieron que ver la manera de analizar y llevar, ¿no? Esta aula digital hacia el aprendizaje del alumno. En nuestros cursos propios de naturaleza de tecnología, que es Sistema de Información, Ingeniería y Software, sí pudimos cubrir al 100% a través de plataformas o herramientas online, ¿no? Entonces, sí se pudo manejar y también tuvimos, bueno, la participación de SUNEDU, que estuvo en todo momento también ligado un poco a la revisión, al control, al monitoreo constante, de que hay un registro, ¿no? No solamente es brindar la clase al alumno, sino un registro, gestionar la calidad, ¿no? El alcance de los reportes, ¿no? Que ahora también estamos ya manejando en una segunda fase, reportes, los dashboards, ¿no? Con herramientas también de plataformas en línea para poder evaluar la calidad, ¿no? De este aprendizaje significativo de los estudiantes. Excelente. Muy bien. A ver, desde mi perspectiva, yo creo que ninguna universidad en el mundo estuvo preparada para lo que vino. Evidentemente, algunos habíamos avanzado un poco más, como el caso que cuenta Cecilia en UCIL y seguramente varias otras instituciones. Pero yo me acuerdo que cuando empezó, todos esperábamos que esto dure dos semanas, tres semanas. Y, de hecho, en nuestro caso, por ejemplo, lo que empezamos a hacer fue, listo, el ciclo, vamos a cambiar un poco el orden y vamos a tratar de dictar al inicio toda la teoría y dejar para las últimas semanas toda la parte práctica, porque efectivamente esperábamos que esto se solucione en un mes. Entonces, realmente, estar preparados para esto, yo creo que nadie, porque nadie se imaginó que podíamos pasar de un momento a otro a 100%, a 100% no presencial o virtual, como le llaman algunos, ¿no? En nuestro caso, también teníamos, nosotros teníamos sobre todo el posgrado con varios programas ya dictándose 100% online. Entonces, efectivamente, teníamos experiencia. En el pregrado lo teníamos más como un acompañamiento y existía el aula virtual, pero no teníamos clases síncronas que reemplacen a las clases presenciales, ¿no? Era para los alumnos que no habían podido ir a clases, era los materiales del ciclo que se colocaban allí en el aula virtual para que los tengas, pero la parte diferente de poder dictar en línea, no estábamos preparados. Nosotros atrasamos las clases una semana. No fue muy complicado, pero esa semana nos ayudó porque, digamos, esto pasó el 16 de marzo, si no me equivoco, y nosotros utilizamos esa semana adicional para armar todo el plan que teníamos, ¿no? Al principio, lo importante era que funcione. O sea, de hecho, no era tan importante, pues, que sea el ambiente más amigable, ¿no? Sin embargo, lo importante era que funcione. ¿Por qué digo esto, no? Porque este de acá ha sido y es un proceso que todos nos hemos tenido que ir acomodando y nos ha permitido ir mejorando en todas las funcionalidades y en toda la experiencia de los alumnos y de los docentes, ¿no? Porque lo cierto es que tampoco es que el cambio era solamente llevar las clases a entorno virtual y asegurar que los docentes o que los alumnos puedan tener conectividad y puedan dictar, sino que estaba también toda la otra parte de cómo manejas la experiencia de un alumno que no va a estar en ningún momento en el campus, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia alucinante que nos ha permitido acelerar muchísimo y ganar mucho tiempo en el camino, como tú dijiste, de transformación digital, ¿no? Sí, exactamente. Y es más, muy aparte de que no estábamos preparados las instituciones educativas, tampoco los estudiantes estaban preparados, ¿no? Y incluso docentes que puedan dictar o tengan todas estas facilidades a nivel de infraestructura, tanto en sus casas, ¿no? Y es que es complicadísimo porque las conexiones a internet aquí en Perú, bueno, son de las más lentas aquí a nivel Latinoamérica, entre una de las más lentas, a comparación de otros, ¿no? Pero de igual forma no seguimos a esperarlo. Y es más, los primeros meses, o las primeras semanas, perdón, de que empezamos con este tema de las clases virtuales, trabajando remotamente, ahí notamos la gran diferencia, ¿no? Trabajar, que no estábamos acostumbrados en nuestro día a día con internet, a veces en el casa, que ni lo usábamos, es porque íbamos tarde de trabajar. Entonces, eso también nos afectó, nos afectó a todos. Y en caso, claro, comentan de que no tenían un plan específico, de repente algunos cursos ya los manejaban así, pero no se esperaban toda la carrera completa. Pero tampoco lo tendrían como un plan, de repente, para el próximo año llevar una de las carreras netamente como las de tecnologías. Las clases en línea completamente en una carrera. Sí, se está manejando, generando un programa para un nuevo lanzamiento, una nueva carrera que estamos ya a puertas de autorización de SUNEDU, que es la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos. Entonces, estamos en una primera fase de poder brindarla al 100% online, pero va a depender, ¿no? Va a depender propiamente de SUNEDU, que es el enter que regula todo el tema del porcentaje, ¿no? De lo que es la ocupabilidad. Es que se va a necesitar utilizar en algunos momentos laboratorios, como de realidad virtual, ¿no? Para el manejo de algunos cursos propios. Entonces, estamos evaluando, pero sí estamos revisando también nuevos programas, ¿no? Por ejemplo, UCLA está respondiendo ante estos retos de virtualidad, poder proponer nuevos programas en lo que es posgrado, maestrías, diplomados, cursos de títulos de expertos, ¿no? Pero ya llevándolo a esta modalidad online. Sí. Sí. Como dice Cecilia, efectivamente hay una normativa que SUNEDU nos obliga a cumplir. De hecho, existen tres modalidades. La modalidad presencial, la semipresencial y la a distancia o virtual, ¿no? En la primera, SUNEDU ha sacado la norma que te permite hasta 20% de clases no presenciales. Hoy día, todos estamos dictando 100% en ese programa, que es el que el 90% tiene autorizado, pero estamos en una etapa de emergencia, evidentemente. ¿No es cierto? El tema, o tu pregunta venía, oye, con este aprendizaje que hemos tenido y esta aceleración del camino a transformación digital, no han pensado en que efectivamente es una alternativa y la respuesta es por supuesto que sí. O sea, de hecho, creo que todos nos hemos puesto a pensar en que va a ser muy poco probable que alguien regrese a lo que teníamos antes 100% presencial, porque todos nosotros, los alumnos, los docentes, nos hemos dado cuenta que hay oportunidades que no debemos desaprovechar del aprendizaje que hemos tenido en esta etapa. ¿No es cierto? Entonces, sin embargo, el otro extremo requiere de esta aprobación, de esta aprobación porque tendríamos que ir a un 100% virtual en pregrado, me refiero, porque en posgrado sí ya existía esa posibilidad, ¿no es cierto? Pero en pregrado toca hacer lo que Cecilia está comentando, es presentar una solicitud nueva a SUNEDU de un programa, por lo menos una modalidad diferente o un programa completamente nuevo diseñado 100% virtual. Ahí, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es un grupo de gente que muchas universidades le llaman la gente que está trabajando y trata de sacar su, trata de estudiar su carrera de pregrado, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, todos sabemos que es quizá más importante, inclusive, porque si tú trabajas y tienes que estudiar, evidentemente tienes restricciones de tiempo, ¿cierto? Entonces, para ellos es algo realmente súper interesante todo esto que está sucediendo y la posibilidad de que efectivamente ellos tengan que ir menos veces a la semana al aula, porque, bueno, imagínense, ¿no? O sea, ustedes acaban de trabajar 6 de la tarde, todos los días tener que ir a quedarte hasta las 10 de la noche es súper complicado. Si eso te lo cambian por en vez de ir 4 veces o 5 veces, ir 2 veces o 1 vez, sería fantástico para ellos, ¿no? Y lo bonito de esta experiencia es que nos ha demostrado que se pueden hacer cosas con calidad, ¿no? Yo les cuento, ¿no? Hoy día existe algo que nosotros estamos trabajando y muchas universidades están trabajando. ZUNEDU, en el momento que tú tienes un programa semipresencial en pregrado, en tu título, ZUNEDU te pone abajo en el mismo título, esta persona estudió en modalidad semipresencial. Entonces, desde mi punto de vista, eso es una discriminación. O sea, porque tú vas a tener dos diplomas, tú tienes hoy día dos diplomas, uno que no dice nada, que es el de presencial, pero el de semipresencial, ZUNEDU le pone a todos los títulos esa línea ahí abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo haces? O sea, ¿por qué? Porque creía seguramente alguien que efectivamente lo semipresencial no tenía la misma calidad de lo presencial. ¿No es cierto? Pero hoy día creo que nadie se atrevería a decir que no pueden haber programas, no estoy diciendo que el 100% de programas se pueden dictar 100% no presencial, pero hay programas que tranquilamente se pueden dictar en un semipresencial y van a ser de la misma calidad o mejor que los programas 100% presencial. ¿No es cierto? Entonces, esto acá va a ayudar, de hecho, a que efectivamente paradigmas como ese se puedan romper. Sí, es cierto, es muy correcto lo que comentas, Luis. La verdad que en ese tema de los títulos que se han otorgado, ¿cuándo han sido, parece, no? ¿Cuándo han sido semipresencial o totalmente en remoto? Y ahí justo va una pregunta. Entonces, ya que ustedes ya estaban utilizando mucho estos servicios, que como comentó en el caso de UCIL y en el caso de donde estás también, Luis, en el grupo de UCADD, ¿creen que en estos, cuándo, nueve meses aproximadamente, determinarían que la curva de aprendizaje, tanto de sus estudiantes como los docentes en general, fue rápida, ya que venían ustedes utilizando ya aplicaciones o servicios totalmente en línea? Bueno, nosotros sí nos sumamos a un tema de aprendizaje, como mencionó también Luis, dado el tema de la emergencia de la pandemia. Fue una semana que tuvimos porque el 23 de marzo iniciábamos las clases. Fue una semana de aprendizaje, de comunicaciones en línea, tanto a docentes, personal administrativo, alumnos. También se manejó todo un entorno de manuales, videos, para que puedan ingresar, ¿no? En ese momento ya se tomó la decisión de usar la herramienta colaborativa, el Zoom, por ejemplo, que fue la primera herramienta que utilizamos para capacidad de conectados. En este caso se manejó un solo bloque de cada curso con la máxima de 60, 70 alumnos conectados, dependiendo también de la naturaleza de cada curso, ¿no? Y, bueno, fue, como repito, un entorno de aprendizaje, capacitaciones, y en todo momento, ¿no? En esta segunda etapa, que ha sido ya este semestre que hemos finalizado también, hemos aunado y hemos seguido manteniendo estas capacitaciones, nuevas herramientas, también no solo las herramientas, sino las estrategias, ¿no? De cómo el docente genera un rol motivador, innovador, ¿no? Dado este entorno, ¿no? Cómo manejar estas estrategias, cómo generar momentos disruptivos en clase. No solamente diseñar una sesión de clase como se hacía normalmente de manera presencial, sino rompiendo paradigmas y generando esa experiencia de usuario, ¿no? Como lo que mencionamos en esta transformación digital, llevando a ese entorno y poder lograr que cada estudiante logre sus competencias, no de profesionales, en este caso, también competencias digitales. Gracias. Luis, en tu caso creo que estás en mute, ahorita, si estás en mute. Lo que pasa es que mi perro se suele agarrar, entonces tuve que ponerle mute. Uno de los problemas es estar ahí en casa. A ver, efectivamente, la pendiente de la curva definitivamente cambió. O sea, se aceleró de todas maneras el proceso. Fue una curva que nos llevó mucho más rápido. Sin embargo, el aprendizaje es continuo y es acelerado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos ya el proceso donde para comunicarnos con los alumnos y docentes pues automáticamente con el correo, con el, creo que hoy día se llama Microsoft 365, antes el Office 365, ¿no? Generamos correos para cada uno de los alumnos, de los docentes. Efectivamente, existe esa herramienta y la hemos utilizado bastante bien. Hemos utilizado también para comunicarnos con ellos como un aprendizaje. La misma aula virtual, comunicaciones a través del aula virtual. Hemos llegado a usar hasta WhatsApp, grupos de WhatsApp y todo lo que estaba a la mano inicialmente. Pero quiero contar algo que creo que refleja efectivamente temas que teníamos, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas importantísimas para todos nosotros que estamos en este sector es la deserción que ocurre de nuestros alumnos. Y la deserción, todos sabemos que en los primeros ciclos es mucho más alta porque lo que tiene que perder el alumno de primer ciclo es muy poco, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy en un primer ciclo y me jalaron en cuatro cursos y voy a llevar el siguiente curso, en verdad estoy arrancando casi casi nuevamente. Entonces, las probabilidades de que este chico o chica se vaya son altísimas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos todo un proceso de recibir a los cachimbos, hacer muchas actividades con ellos, porque claro, si tú en el extremo tienes enamorado o enamorada en tu primer ciclo va a ser bien difícil que te vayas a la universidad, ¿no es cierto? Es una broma que hacemos, pero que creo que grafica bien las cosas que tú tienes que hacer. Tienes que hacer amigos, tienes que socializar. Y este ambiente en línea es mucho más complicado, porque tú de pronto estás en una sesión como ahora, yo no conozco a las personas que están acá y por más que haya otra reunión va a ser bien difícil que ellos las conozcan, ¿no es cierto? Entonces, ahí había un aprendizaje de ver cómo hacemos para que esos chicos realmente puedan tener una experiencia que sea mucho más acogedora, que ellos conozcan, en fin, todo lo que nosotros teníamos para los primeros ciclos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que nosotros definimos, nosotros habíamos definido para las clases en línea, ¿no? La parte de síncrona. Inicialmente teníamos Collaborate de Blackboard en posgrado, pero también Zoom. Finalmente decidimos por Zoom. Nos quedamos con Zoom. También teníamos el tema de, oigan, vamos a ir con el Instituto CICE y la Universidad Científica. Son dos tickets diferentes. El costo de las licencias es diferente. Entonces, ¿podemos hacer que el instituto que cuesta la quinta parte de lo que cuesta la científica tenga el mismo servicio? La decisión fue sí. Entonces, pusimos la, en este caso, nosotros tenemos Moodle, como habla virtual, y tenemos el Zoom, pero teníamos que darle al alumno también ambientes para que ellos puedan trabajar en grupo. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue, como tenemos el servicio de Microsoft, lo que hicimos fue, listo, vamos a usar Teams para los alumnos. Y los capacitamos, y ellos, cuando quieren hacer trabajos grupales, usan Teams y se reúnen, ¿no? Aprovechando que tienen la licencia, y eso nos ha ayudado bastante también, ¿no es cierto? Otra cosa que tiene que ver con este aprendizaje, no es exactamente con los alumnos, pero tiene que ver con toda la parte administrativa, ¿no? Y yo cuando recién llegué, me acuerdo de haber hecho entrenamientos para que la gente empiece a utilizar lo que hoy día se llama Teams, que antes era Link, ¿no es cierto? Pero realmente fue bien complicado. O sea, la adopción era bien baja. Nosotros tenemos, yo tengo a mi cargo las sedes del instituto y las sedes de la universidad. Entonces, en total tenía, tengo en Lima como 15, un poco más de 15 locales que ver. Por lo tanto, para mí es importantísimo esto de acá. Pero claro, si la gente no está acostumbrada a esto y no lo tiene prendido todo el día, es súper, súper complejo, ¿no? Entonces, me acuerdo haber hecho entrenamiento y no haber logrado, más que con un grupo pequeño. Hoy día, te puedo decir que todos, a las tres semanas, todos eran expertos. ¿Cierto? Entonces, es una cosa interesantísima de esta curva de aprendizaje. Hoy día, todos te manejan todas las herramientas de comunicación súper bien, ¿no? Y que prácticamente hemos tenido que aprender la fuerza, ¿no? Muchos de nosotros, tanto docentes, administrativos, ¿no? Porque muchos a veces, y que siempre se pongo el ejemplo, ¿no? Si la gran mayoría no necesitó un manual para aprender a usar Facebook, quizás WhatsApp, pues estas herramientas son las más dinámicas posibles y no va a ser tan complicado de aprender a usarlas, ¿no? ¿Y qué es la idea de estas herramientas que sean así dinámicas? Correcto, Carlos. Sí, sí, Andrea, continúa con, ahí creo que tienes una consulta adicional. Sí, claro. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo estás, Luis? Carlos, gracias por la presentación. Bueno, justamente lo que comentaba Luis, también un tema importante para que no haya tanto deserción. También ustedes, como docentes, que cumplen un rol muy vital hoy en día en ayudar a promover las plataformas digitales a los estudiantes, han tenido que innovar. Han innovado metodologías que venían empleando, han agregado mayores herramientas, han tenido que lograr de alguna forma captar la atención de los alumnos y para evitar justamente el tema de deserción. ¿Cómo les ha ido en eso, Cecilia? Bueno, nosotros estamos trabajando con el entorno del área de bienestar social, también tenemos el área de psicología, ¿no? Porque también estamos envueltos en un programa de wellness para generar bienestar también, horas, ¿no? De que el alumno pueda comentar algunos problemas que también se han suscitado en casa. Pero sí hemos podido generar algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de conectividad, hemos, bueno, desde el ciclo pasado hemos iniciado una campaña de gestión de accesos a chips, a chips con plan de datos, para todo el entorno de alumnos que no cuenten con conexión de internet. Algunos también, dada esta coyuntura, no contaban con una laptop, una computadora en casa. Entonces, ellos se conectan desde su equipo móvil. Entonces, UCI le ha brindado esta, ¿no? Esta iniciativa de chips, tanto alumnos como docentes también que no podían, ¿no? Tal vez no contaban también con el tema de conectividad al 100%, porque en casa también comparten las actividades con los hijos, ¿no? Tal vez el esposo también o la esposa está conectada remotamente. Entonces, hemos generado estas iniciativas. De esta manera, la deserción hemos podido controlarla, porque el motivo era ello, ¿no? Que no puedan conectarse, o también por el tema económico que los padres también enfrentaban, dada todos estos primeros meses de pandemia, que no podían reactivar, ¿no? Sus trabajos, en muchos casos, sus emprendimientos, o la mayoría, casi un 60% de la población de UCI son familias que tienen sus negocios propios, ¿no? Entonces, de esa manera se ha analizado, se ha trabajado mucho con el área de bienestar social para brindarle alternativas de que el alumno continúe. Continúe este ciclo 2020 y no se ha ido muy bien porque se ha incrementado en las matrículas y el manejo a todo el acceso a las aulas digitales. Continúo. Sí, Luis, por favor. A ver, efectivamente, nosotros, como seguramente todos los que estamos en el sector, sabemos que tenemos un punto de partida con los docentes. Yo me atrevería a decir que el 95% de docentes de las universidades y de los institutos no estudiaron para ser docentes. Todos, la mayoría de nosotros, hemos estudiado nuestra carrera, ¿no es cierto? Tenemos algún tipo de experiencia y vamos y empezamos a dictar. Entonces, eso, desde ya, te partes con un gap, ¿no es cierto? Porque nosotros no hemos aprendido toda la parte de metodologías de enseñanza. Entonces, eso de ahí nos obliga a tener mucho cuidado. En nuestro caso, tenemos una serie de herramientas y estrategias para mitigarlo. Pero lo menciono porque es importante. Ahora cambiamos de entorno, ¿no es cierto? Y nosotros nos movíamos al entorno que tenemos en este instante, en esta reunión, donde ya no tienes a los alumnos presentes. Y nuevamente necesitas de estrategias para ver cómo manejar el proceso de aprendizaje, enseñanza con los alumnos, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, nosotros de verdad fuimos desde lo más básico. O sea, nosotros fuimos desde, vamos a poner reglas de presencia, ¿no es cierto? Porque, claro, tú tenías que seguir participando en la clase como si estuvieses en el aula. Entonces, no había la posibilidad. Si tú ibas eterno, tenías que seguir yendo eterno. Si no ibas eterno, no ibas eterno, pero bien vestido, no dejarse la barba. O sea, porque es vivir en casa, digamos, a todos seguramente les ha pasado. O sea, los hombres nos da ganas de no afeitarnos todos los días, ¿no es cierto? Pero de pronto tu presencia empieza a cambiar. Entonces, desde detalles como ese tuvimos que ir para asegurarnos que esto empezaba a caminar bien. Luego fuimos a capacitaciones básicas, ¿no es cierto? Porque, claro, Zoom es intuitivo, sí, pero tú eres el profe. Entonces, el profe no puede fallar, no puede ponerse a probar. Entiendo que el alumno pueda probar, pero entonces necesitábamos que nuestros docentes tengan un mínimo de capacitación. Pero ahí viene la otra complejidad. O sea, nosotros tenemos más de 500 docentes que son médicos. Y así como médicos, digamos, no es, ojalá no haya ningún médico acá, no tengo nada contra ellos, pero no es tan fácil el aprendizaje porque, digamos, no están acostumbrados a ese entorno. Entonces, había que hacer muchas cosas y fuimos a lo más básico primero. Y de ahí lo que dijimos fue, ok, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de motivar el autoaprendizaje. Vamos a tratar de hacer actividades o estrategias que promuevan el compartir las mejores prácticas, ¿no es cierto? Entonces, lanzamos estos concursos y efectivamente empezamos a compartir buenas prácticas de ellos mismos, ¿no es cierto? Porque ellos empiezan a buscar muchas herramientas que están disponibles. Y, digamos, nos ayudó porque nosotros como institución también íbamos buscando por nuestro lado, pero teníamos pues un ejército de gente que tiene y que tiene la necesidad. Entonces, fue un proceso bien bonito, ¿no? Porque nosotros con nuestros especialistas íbamos buscando, pero ellos también tenían libertad para utilizar cosas en su dictado. Y con eso, ese primer semestre nos ayudó a encontrar y después ir a tratar de unificar y estandarizar las herramientas que ellos usen. Pero esa fue la estrategia que nosotros utilizamos con ellos. Genial, muchas gracias. Sí, la verdad es buenísimo. Muy interesante lo que están comentando en ambos casos. Y en sí, en síntesis es que la presencia del docente y también el apoyo en cada sesión que tienen con los estudiantes es fundamental. Es más, yo también existo algunas clases en línea. Y la verdad es que, primero, el docente tiene que estar con su cámara encendida. Porque prácticamente para él está prohibido que no encienda su cámara. A los estudiantes él se entiende. Y sí, ellos también han tenido que adaptarse prácticamente al entorno previamente capacitado por la institución. Y sí, es una curva de aprendizaje que al parecer ha sido rapidísima. Porque la educación no puede parar en cualquier momento. No puede detenerse. Y no nos conviene a nadie. Ahorita en esos tiempos peor todavía. Y sí, hay algunos que, si bien es cierto, algunas carreras que eran un poquito más complicadas, como indica el caso de los que son de medicina, tanto docentes como los estudiantes. Pero bueno, la tecnología, en fin, no es ajena a todos. Todos tenemos un dispositivo móvil que al menos utilizamos WhatsApp, Facebook. Y así van con cualquier otra aplicación que tenemos que aprender a utilizar. Con más razón todavía en la pandemia. Y sí, no sé si por el lado de los asistentes tengan algunas consultas que quieran realizarlo. De igual forma, recuerden que pueden hacerlo por el lado del chat. Así que ahí vamos a estar atentos a cualquier consulta. No sé si por el lado de Luis o Cecilia quisieran agregar algo adicional. Contarnos quizá alguna novedad que tengan para este año que viene. Bueno, los planes, continuar con todo este crecimiento a nivel de estrategias, como mencionamos, metodologías. Porque lo más importante en esta ola digital es el protagonismo, el rol del docente. Un docente, como ya mencioné, motivador, que genera estrategias, disrupción. Que permita que el estudiante logre el logro esperado de cada sesión de clase. Y al final del ciclo logre esa competencia que se está creando para cada curso. Bueno, como mencioné, también tenemos todo este entorno de acercamiento. Estamos trabajando también, como mencionó Luis, con las herramientas de colaboración para que el estudiante también pueda acercarse rápidamente. Porque en estos procesos no solamente es el aula digital, sino es convertirnos en estos meses y continuar. No sabemos todavía, cuando regresemos a manera presencial, continuar como una universidad digital. Donde todos nuestros procesos, ya sea académicos, administrativos, se aunan. Por ejemplo, en estos momentos nosotros nos encontramos ya en un proceso de matrícula para el semestre de verano. Estamos iniciando el 4 de enero del semestre del ciclo 2021-0 y ya estamos en un entorno de comunicación con los alumnos. Entonces, tenemos una plataforma a través de Winfosil, un intrasil que trabaja al alumno. Y de esa manera hace sus consultas sobre matrículas, sobre activación de cursos. Y nosotros los coordinadores estamos en esto, en este proceso de atender, de maximizar al 100% este proceso y contamos con herramientas, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con Teams, como estamos ahora, con todo el entorno de áreas en un CIL. Estamos conectados, se puede decir, desde las 7 de la mañana hasta a veces, bueno, este entorno también remoto ha generado que tengamos horarios, ¿no? Ya flexibles hasta a veces 10 de la noche, 10 y 30, sábado y domingo, pero por el tema de darle un buen servicio y una buena cercanía al estudiante, ¿no? Siempre enfocado que el centro de atención es el cliente, el usuario al final, que es el alumno, y poder brindarle todos los procesos más ágiles y flexibles. Esa es la manera como estamos trabajando y esperamos, ¿no? El 2021 continuar y, bueno, unarnos a más proyectos, ¿no? Desde nuestra área de tecnología en un CIL, ir viendo también herramientas de colaboración, como ustedes mencionaron al inicio, ¿no? Y también contamos con herramientas de Microsoft, ¿no? Como también mencionó Luis, tenemos el Office 365 para el manejo de estudiantes, las cuentas de correo, el uso de SharePoint para el manejo de exámenes. Y también un punto importante que hemos ajustado esta pandemia o esta conectividad virtual a la manera de generar el esquema de evaluación, ¿no? Hemos dado este tema de las restricciones en algunos momentos de los alumnos a la conexión. Hemos generado un cambio en nuestra estructura de evaluaciones. Por ejemplo, desde este ciclo 2022, nosotros solamente estamos trabajando un solo examen, el examen final, ya no el examen parcial, por el tema de que ha habido mucho incremento de momentos de conexión durante el examen que imposibilitaba que el alumno rinda un buen examen. Entonces, generando esa experiencia y no generar esa experiencia de dolor en el proceso, en el journey del cliente, es que hemos sumado a un solo examen final, ¿no? También, bueno, sí tenemos el examen rezagado en caso, ¿no? De algunas, de algunos temas de conexión, pero se han minimizado bastante. También hemos involucrado lo que es la evaluación permanente. No solo regirlos a una práctica calificada, sino a la experiencia de un proyecto, ¿no? De una integración, algún artículo, porque también nos alineamos mucho a la investigación. Y de esta manera, hemos generado una mejora en el tema de la evaluación permanente, ¿no? Guiándolos durante el ciclo y siendo partícipes con ellos de ese involucramiento y ese rendimiento. Entonces, de esa manera, hemos brindado nuestra experiencia del tema de la conexión, en muchos casos, que se pueda seguir generando. Esa es la forma como hemos ido trabajando. Gracias. Carlos, Andrea, sí. Nosotros teníamos como primer gran objetivo, cuando inició toda esta emergencia, lograr la continuidad de los estudios de nuestros alumnos. ¿No es cierto? Eso, por suerte, como comenta Cecilia también, en la Universidad Científica del Sur lo hemos logrado. Increíblemente, cuando tú miras los indicadores de exerción, o el principal, evidentemente, es la asistencia, ¿no? Porque, digamos, alguien que no está asistiendo es muy probable que luego termine abandonando la universidad. Pero la asistencia, solo la asistencia, fue mejor desde el inicio. Yo creo, mi teoría es que los chicos se quedaban entre su casa y el aula, se quedaban por algún sitio en la presencialidad. Hoy día no tenían mucha alternativa y tenían a los papás seguramente en casa. La asistencia fue más alta. Ayudamos bastante a los alumnos económicamente. Hicimos un trabajo bien bonito allí, tratando no de salir a dar descuentos uniformes para todos, sino tratar de darle más al que realmente más necesita. Por cierto, porque hay realidades, evidentemente, diferentes en esta emergencia. Y no funcionó bien. Hemos tenido un ejército de gente con el modelo de sectorista de banco. Entonces, teníamos a un grupo de alumnos que tenían un único contacto. Y este contacto, en base a unas encuestas y dependiendo del nivel de sustentación con documentos, llegábamos a ayudas súper importantes en descuentos para que puedan continuar. Esa parte está bien. En el instituto sí sé, evidentemente la realidad fue diferente, porque es otro nivel socioeconómico y ahí sí tuvimos un impacto de reducción de 40% de los alumnos de febrero a mayo. Hoy día estamos recuperando. Teníamos 11.000, bajamos. Hoy día estamos ya en 7.500, tratando de cerrar el año con 8.000. Pero es un impacto diferente. Es inclusive otros problemas de conectividad. No hay la facilidad de tener Wi-Fi en casa para todos los alumnos o de tener laptops en casa. Ellos se manejan mucho más con teléfono. Entonces, efectivamente, también hubo que ayudarlos con chips de datos para que ellos puedan continuar. Pero son realidades diferentes, pero mantenemos el mismo objetivo de lograr la mayor continuidad. Y por el lado de nosotros, creo que relacionándolo al grupo que tenemos acá, efectivamente tenemos que ser organizaciones muy flexibles, que nos podamos adaptar a justamente estos requerimientos nuevos, ¿no? Y evidentemente esto engancha muy bien con el concepto de nube, ¿cierto? Porque, digamos, una de las principales características de nube es justamente la flexibilidad. Yo me acuerdo hace poco más de cinco años cuando recién llegué. Llegué y la primera cosa que vi es un contrato que estábamos firmando, no voy a decir con quién, pero firmábamos pasando de housing a hosting. O sea, yo ya no pude cambiar el proveedor ni nada, pero lo que dije fue me lo cambian a nube. Y por lo menos pasamos a nube. Finalmente, después de año y medio, cambiamos a ese proveedor de nube y nos fuimos con el que estamos ahora. El proceso de adopción de nube fue complejo. Nube me refiero a, yo me estaba yendo con todos los servidores, o sea, yo tengo el RP nube, en fin, ¿no? O sea, no estoy hablando de otras cosas adicionales. Acá me estaba ayudando el core a la nube. Entonces, pero ese proceso ya lo hicimos. Y evidentemente para casos pues como la matrícula, que son eventos típicos de nube, donde en cuatro días pues tienes a todos concurrentes haciendo consultas y tienes que tener una capacidad de cómputo muchísimo más alta, evidentemente esto te permite ayudar. Pero no solo para eso, ¿no? O sea, para el CRM, o sea, para lo que hemos hablado del Microsoft 365, el Moodle, el aula virtual. Todos estos eventos, esta flexibilidad que te permite nube son claves para poder nosotros como organización responder a las nuevas necesidades, ¿no? Sí, excelente. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas y también por su participación. La verdad es que hemos sacado temas muy interesantes, respuestas también muy, muy, muy importantes, que de hecho aquí hay conectados algunos docentes incluso o pertenecen al área académica de las universidades, distintas universidades que tenemos en el país. Y la verdad es que estas ideas quizá que han comentado ustedes le va a ayudar también a ellos, porque claro, la situación de emergencia todavía continúa. No sabemos hasta cuándo, es incierto. Así que lo que nos queda simplemente seguir siendo flexibles con las tecnologías, porque cada vez sueltan mejores tecnologías que las anteriores o las que ya estamos usando, pues continúan con mejores servicios. Así que muchísimas gracias, Cecilia, Luis, por su participación nuevamente. Es un placer. Más bien, por el lado de nosotros vamos a estar presentando ahora nuestras soluciones que tenemos por el lado de réplica, que son justo para el sector educativo. Por ayudarlos a ustedes a llevar, es un punto que comentaba Luis, que era la adopción de nube. Y nosotros como réplica, eso es lo que hacemos. Ayudar a las instituciones educativas en ese procedimiento de adopción de nube, más ahora de que quizá quisieran reducir algunos costos en infraestructura o reducir también las capacidades de la infraestructura. Porque también tener un centro de datos en la universidad no es algo con un espacio, un cuartito pequeñito, ¿no? A veces demanda mucho más. Entonces, y si nosotros podemos pasar este informe, muchos de estos servicios, nuestro core de negocios hacia la nube, la verdad es que va a ser muy, muy bueno para todos nosotros, ¿no? Un win to win, como le dicen. Bueno, gracias. Gracias a ambos. Entonces, vamos a presentar por nuestro lado las soluciones que tenemos. A ver, permítanos. Vemos que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Bueno, por el lado de nosotros como réplica, tenemos cuatro principales soluciones. La primera de ellas es Community Training. Community Training es una plataforma en la cual se despliega totalmente en nube, pero les facilita prácticamente el área de TI o el área académica a que puedan gestionar los cursos. Es como un Moodle, es similar como un Moodle, donde simplemente yo subo en esta plataforma qué cursos son los que voy a tener, qué lecciones tengo dentro de cada curso. Y no sé que si ustedes se han inscrito a sitios como Udemy o Platzi. Ya, son muy similares. Y para ustedes, simplemente lo único que van a hacer es suben información. Simplemente suben información y ya está todo adecuado. ¿Cómo pueden hacer adicionalmente? Ustedes pueden invitar a los alumnos para que asunan estos cursos y pueden ser alumnos, o bien que tengan su correo corporativo, el institucional, o pueden ser incluso con correos que tengan Hotmail o Gmail, etcétera. Hasta incluso con números celulares se pueden unir. Porque Community Training nos facilita hasta incluso aplicación móvil. Y no es que nosotros vamos a construirlo de cero. No es que, obviamente, claro, por la nube todo chévere, pero vamos a demorar bastante en implementarlo. Pero no. Community Training simplemente unos cuantos minutos, ya tenemos la plataforma y simplemente está lista para configurar. Esa es la primera. Luego tenemos Lab Services. Sabemos de que muchos de nosotros, en sí, para el área de tecnologías, teníamos laboratorios, donde tenían los presenciales, donde ellos, obviamente, tenían instalado o preinstalado ya ciertas aplicaciones. Y el estudiante simplemente iba al laboratorio y accedía o continuaba a las clases según lo que indicaba el profesor. Pero ahorita, con la situación actual de la emergencia, estos laboratorios ya no se pueden, ¿no? Porque a lo mucho en las universidades había cuatro laboratorios, tenían como 50... El tema es que no podemos hacerlo ahorita. No podemos hacer laboratorios presenciales. Entonces, ¿qué hemos logrado realizar por el lado de nosotros? Es desplegar una solución de laboratorios virtuales totalmente en línea. Simplemente aquí nosotros configuramos ciertos laboratorios, especificamos qué cursos vamos a tener y el despliegue de las máquinas para los estudiantes es rapidísimo, en cuestión de minutos. Bueno, de horas, sí. Pero a comparación de implementar desde cero un laboratorio es mucha diferencia. Y además, esto de los laboratorios, ¿cómo se conecta el usuario? El estudiante podría conectarse de su computadora a un escritorio remoto. Es como conectarte a una máquina virtual. Según ustedes lo ha hecho, es tal cual. Es tal cual esa vista. ¿Y qué más se puede hacer? Pues podemos integrarlo hasta incluso con Microsoft Teams. Los equipos que tenemos en Teams podemos integrarlo. El App Services. ¿A qué me refiero con integrarlo? Por ejemplo, en Microsoft Teams nosotros tenemos el concepto de equipos, que son como grupos. Entonces, a ese grupito de alumnos nosotros podemos ahí agregar a todos eso automáticamente y a todos esos alumnos que están en ese grupo les ponemos ciertos laboratorios. Entonces, hace mucho más rápido el despliegue. Y se pueden personalizar las imágenes incluso. Nosotros creamos un laboratorio, una máquina principal de laboratorio que es la máquina master. Ahí configuramos con nuestras aplicaciones que necesitan los estudiantes. Y es más, también se puede integrar con su red actual. Porque de repente tienen sistemas o aplicaciones que trabajan con una base de datos que ustedes tienen ahorita en su centro de datos. Si requieren eso, van a poder hacerlo con Azure Lab Services. Y tanto para máquinas virtuales que son... Perdón, laboratorios que pueden ser Windows o Linux también. Y también tenemos lo que es Moodle en Azure. Tenemos internamente una institución educativa que ellos han empezado prácticamente desde cero por el tema de posgrado, pero ya no ha sido por la institución en total, sino ha sido ya hace unos años. Y la verdad es que ellos... En Moodle en Azure es simplemente mucho más rápido el despliegue porque hay una máquina preconfigurada. Entonces, sí hay un tema que el área de TI va a tener que implementar manualmente los cursos, etcétera. Toda la plataforma Moodle. Pero ya nos da la capacidad. Y aprovechar las capacidades que lo dan las nubes es tremendo lo que nos puede dar. Por ejemplo, el tema de escalabilidad. Si es que ahorita yo tengo una demanda de ingresos de estudiantes en la plataforma, yo puedo aumentar la capacidad de esa máquina. O aumentarle la capacidad en sí. Y así, el estudiante va a ser totalmente transparente. El estudiante ni se va a dar cuenta porque al estudiante no se le va a caer el servicio, sino que directamente van a entrar de... Si antes entraban 500, hacer un proceso de matrícula, ahora pueden entrar hasta 500.000. Y lo bueno es que vamos a pagar por consumo. ¿A qué nos referimos el pago por consumo? Es que ustedes, si por ejemplo, el día de hoy estuvimos utilizando una máquina mediante, mediano tamaño, y al día siguiente utilizamos solo por un día una máquina grande, nosotros a final de mes pagaríamos por el tiempo que estuvimos utilizando la máquina mediana y por las horas que estuvimos utilizando la máquina grande. Entonces, es un prorrateo y pagamos simplemente por ese consumo. Y también tenemos la solución de Microsoft Teams. La solución de Microsoft Teams, de muchos ya lo es lo que estamos utilizando ahora mismo. Pero Microsoft Teams, aparte, maneja el concepto de equipos, los cuales son como los grupos WhatsApp, donde tenemos varias personas unidas a un solo... La diferencia es que Teams, a diferencia de los grupos de WhatsApp, es que en Teams manejamos el concepto de canales. Entonces, tenemos un solo equipo y distintos canales de conversación, pero con las mismas personas el equipo. En WhatsApp tenemos distintos grupos, distintos temas de conversación. Y hay una funcionalidad muy buena que nos da Teams para el tema de videollamadas o reuniones en línea, que ya lo ha soltado recién la semana pasada, que son los breakout rooms, que son las salas grupales dentro de la reunión. Por ejemplo, ahorita no la hemos puesto disponible por temas que no nos ameritan porque es una reunión. Pero en caso sea una clase, nosotros lo que podemos aplicar es creamos grupos dentro de la reunión, creamos unas salas de grupos y podemos poner grupos de cinco personas. Entonces, a cada uno de ustedes, si acá hay 20, manda cuatro grupos con cada cinco personas y ahí podemos cada uno dejarle una tarea. O sea, no, a cada uno de ellos. Es similar como de repente estuvieron comentando Cecilia, de que ellos utilizan Blackboard y en Blackboard pueden realizar eso. Y antes a veces en Teams no lo consideraban porque no lo tenían. Es muy importante porque así como los docentes dejaban tareas grupales en clase, entonces la idea era hacer eso, poder recapitularlo y volver a hacerlo, pero en unas herramientas en línea. Y ahora con Microsoft Teams ya van a poder realizarlo. Así que si ustedes requieren, si es que ya usan Teams o que quieren usar Teams y quieren específicamente por esta funcionalidad, aquí en la parte de abajo tienen nuestro correo que es solucionescloud.replica.com.p Así que escríbanos ahí y nosotros gustosos de poder apoyarlos y asesorarlos en todos estos puntos de acá. Y adicionalmente a ello queremos que nos puedan poner sus datos en la siguiente encuesta. Esta es otra encuesta muy aparte de la que ya habían publicado por acá. Sí, a ver, la que han puesto ahorita Kevin aquí es para los que han sido... Ah, porque recuerden que había unos premios. Habían unos premios para los registrados y también para los asistentes. Entonces, esta es la primera encuesta. La que vamos a ponerle ahorita, que es otro enlace, es para que puedan conocer por el lado de nosotros las soluciones. Puedan conocer las soluciones, indicarnos sus datos para poder ponernos en contacto con ustedes. Sí, no sé si existan consultas al momento de todas las soluciones que hemos comentado o también del conversatorio que hemos tenido junto con Cecilia y Luis. Aquí nos hacen sus consultas, por favor. Sí, nos pueden escribir en el chat sus consultas para poder absorberlas o quizás a través de este link dejarnos sus datos ya para ponernos de forma interna con ustedes en comunicación. Sí, de igual manera, entonces, gracias Andrea, vamos a dar el pase al equipo de Ingram porque ellos son los que van a estar realizando el sorteo que continúa ahora. Sí, gracias. Gracias, creo que se escucha un poco el sonido de mi casa, disculpen ahí la bulla. Efectivamente vamos a hacer un sorteo de todas las personas que, digamos, completen el formulario que yo envié. Este, o en todo caso, creo que lo hacemos con la encuesta, ¿no, Carlos? Creo que Carlitos se bajó. Ok, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? A todos los que están participando del formulario, del primer formulario, la encuesta la vamos a enviar también, ¿sí? Este, y cuando pasemos también la, el video, pero los que han llenado el formulario, el formulario que yo estoy enviando, el link, vamos a hacer un sorteo, ¿sí? Y Carlita, ¿tú nos podrías comentar qué es, qué se lleva el ganador o los ganadores? Sí, hola a todos, ¿qué tal? El ganador se va a llevar 100 soles en puntos de canje. Perfecto. Entonces vamos a, vamos a sortear 100 puntos para el equivalente a 100 soles en de canje, ¿sí? No sé si ya todos han completado su, el formulario. Vamos a dar un minuto más a, a completar el formulario. A los que no, les voy pasando nuevamente el link del formulario. esperamos un minutito más simplemente a los, a terminar el formulario. Y procedemos con el sorteo. un minuto más un minuto más un minuto más Bueno, ya veamos inscritos. Perfecto, listo. Se cierra, digamos, la... ...el formulario y procedo a poder hacer los ganadores. Deme un segundito que veo que algunos se han registrado dos veces. Vamos a eliminarlo y voy a compartir un ratito mi pantalla. Un momento, por favor. Listo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si pueden ver ya mi pantallita? Sí, vamos a ver la que... Perfecto, ya. Estos son todos los inscritos. ¿Ok? Todos los que se han registrado dentro del formulario. Así que vamos. Vamos a ver el ganador. Suerte a todos. Y el ganador es Mario Chunk. Felicidades, Mario. Ahora, con los datos que nos has registrado, ahí, Carlita, creo que ya tienes los datos. Vamos a proceder a hacerte la asignación de los puntos y te vamos a pasar un mail. Sí, yo me comunico con Mario. Perfecto. Listo. Muy agradecido con todos. Solamente para comentarles que esta es la primera sesión. ¿Ok? Va a haber una segunda parte que ya sabrán de ello. Ahora les vamos a pasar a todos y a los que no pudieron también asistir a una comunicación para poder hablar un poco más de tecnología, de transformación digital en educación. Muchas gracias a todos por participar. De lado de Ingram, un cordial saludo, felices fiestas y un hasta luego. Muchas gracias también. Hemos tratado de realizar este evento para poder ayudarlos en estas soluciones educativas de rápido despliegue. Agradecerles a todos por su asistencia y felices fiestas. De alguna manera, muchas gracias a todos. Muchas gracias Cecilia, Luis, Andrea, Kevin, a todo el equipo de Ingram que nos estuvo apoyando y a todos los asistentes también. Muchas gracias. Que tengan felices fiestas. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.